Bueno gente, ¿cómo andan? Acá andamos, primero, ya que esto es lo que va a iniciar el video El Pepe, el Ale Estábamos de camino de nuevo a buscar la tornazolada Ahí huele yalcito Y una yararada ¿No? Sí, una yararada No sé cómo le dirán ahí por donde viven ustedes Recién la mató un muchacho Así que bueno, tiene la cabeza ya despedazada y se sigue moviendo Pero semejante Tiene más de medio metro eso Sí Hermosa está Sí, hermosa que te empata Hermosa que te pique Bueno gente Nuevamente vamos a buscar la tornazolada Así que bueno, vamos acá en camino Vamos gente, ojalá que tengamos suerte Bueno, ahí Bueno gente Acá llegamos Ahí lo tenemos al Pepe Con el automóvil Se ríen de mi auto No, no te costó llegar No, mirá que máquina me armé Mirá Tiene un montón de cosas ahí No sé qué querés Así que bueno Así que bueno gente Ya llegamos acá al alambrado Cruzamos esa parte que ven ahí Ahora tenemos que llegar a esta parte Que son aproximadamente 15 minutos Así que bueno, ya estamos ya Llegamos de día, llegamos Así que bueno Hay que soportar un poco los mosquitos Pero ahora vamos Así que bueno gente Un ratito más y ya llegamos Nos vemos Bueno gente Ya llegamos Estamos acá nomás Bueno gente Llegamos Al lugarcito Tranqui manso Nuevamente Después de Unas horas Porque vinimos Creció un poco Creció un poquito Vinimos Antes de ayer Ayer nos fuimos Y ahora vinimos de nuevo Manso Así que bueno Acá está el lugarcito Pepe Te gusta Hermoso Vamos por ellos Vamos por ellos Manso Gente El Pepe Primer pique A ver si se fue Se enganchó sola Pepe Justito estábamos hablando de eso Pero cuidado Vamos Estábamos hablando Estábamos hablando Justito loco Justito estábamos hablando De que se enganchan De que se enganchen sola Justito Bien ahí Pepe Bien ahí Mirá los manchones esos Que tiene negro Apá Que no se cape Picó la roja O la verde Bueno gente Ahí tenemos Primero boguita del Pepe ¿Alguna dedicatoria a Pepe? A la boguita ¿A la boguita? No Que después de cuatro horas Tuvimos preparar el pique Y fue positivo Eso es lobo Si La verdad que si hace Desde que llegamos Estamos esperando Y linda boguita che Hay que tener Linda boguita Paciencia nomás Vamos a sacarte una foto ahora La limpiamos bien Y te sacamos una foto ¿Listo? Manso Vamos gente Vamos gente Vamos gente Bueno gente Voy a ir a acostar ahora No me grabo porque si no No se va a ver nada Por la linterna Así que no se va a ir a acostar Los grises se quedaron probando Ahí Cero pique La verdad que la boga esa de La boga que sacó Pepe Fue el único pique Que tuvimos Digamos lindo Por eso lo pudo agarrar Bueno la verdad que Cero pique Así que bueno Voy a estar descansando un rato Después me voy a levantar Y voy a seguir A ver que pasa Ojalá que saquemos dejo Vamos gente Bueno gente Acá estamos Pepe enganchó otro La tortuga Volvió la tortuga Pepe No te puedo creer Otra vez La misma tortuga que sacamos el otro día La enganchó Pepe La agarró Pepe ahora Sigue gente Tortuga Bueno Lo bueno que va a ser Una devolución fácil Se enganchó solamente de la mano Pisate la patada La pisate con la patada Señora tortuga señores Pepe No era la boga No era la tortuga Pero era la tortuga Pero era la tortuga Bueno La vamos a liberar Y después Vamos a sacar el anzuelo La liberamos Y lo mostramos Bueno gente Vamos a liberar la tortuga Vamos a liberar la tortuga Y le sacamos el anzuelo Lo sacamos el anzuelo Que no pide nada Un agente bicho Vamos a devolverla ahí está, se le fue, ahora sí bueno gente, recién nos levantamos van a ser las 7 de la mañana vamos a preparar el agua para el mate ahí estamos gente, ahí estamos preparando el agua para el mate no sé qué nada, esperar el pique nuevamente ojalá que salga algo y nada gente, a tener paciencia vamos bueno gente, nos vamos a estar moviendo un poco para la derecha vamos a ver qué pasa, a ver si encontramos algún pesquero dejamos algunas cañas tiradas ahí para ver si salía algo pero bueno, hay que probarlo en otro lugar también vamos a caminar un ratito y de paso ya para conocer también bueno gente, sigo caminando la verdad que muy lindos los lugares hay algunas zonas pesqueras pero son playitas probamos una ahí, después se quedaron probando una a los gurises ya me viene un poco más vamos a ver qué pasa ojalá que encuentre alguna y si encuentro una que se me gusta un poco probaré si es placito y no pica y seguiré caminando lleno de telaraña lleno, lleno no sé qué será está lleno por todos lados vamos a ver por dónde agarramos acá vamos a ver gente, a ver de dónde salimos acá bueno gente, acá Pepe sacó otra boguita más ah, qué bien ahí estamos Pepe dos boguitas el humo que hay ah, se enganchó linda no, porque justito le... se va calentando el agua por mati vamos a sacarte unas fotitos a ver manso gente es la segunda boga que ha salido está flojo el pique flojo, flojo así que bueno estamos haciendo lo que podemos el Pepe estamos haciendo lo que podemos gente cuando tenemos pique vamos a intentar ser más precavidos digamos prestarle más atención intentarlo fallar así que bueno estas son las boguitas que están saliendo por ahora manso y tranqui vamos con la foto bueno gente llegó la hora de la frita vamos a hacer unas boguitas fritas ahí manso ahí tenemos la sartén Lale está pescando mojarra ahí Pepe inventó algo a ver si salen ahí se van haciendo las fritas ahí salieron alguna mojarrita si están todas ahí arriba hay un montón no portaban ahí arriba tiene que dejar que se hunde la carne si no si no no la ve ahí salieron 3 solo tenemos 400 si tenemos 400 en el tarro chiquititas vamos a mojar estamos esperando el pique gente todavía no no picao nada la última boga fue la que sacó Pepe seguimos haciendo las fritas manso sal limón con limón y sal con limón y sal bueno gente vamos con la primera se deshace el sol luego que apá apá cuero pasa que no tenés harina nada estamos complicados me 2 2 2 3 6 2 2 3 2 2 3 No vale, papá, mira que no le va a mochar sal. Vamos, para esperar, vamos gente. Bueno gente, vamos a empezar a comer. Manso. Manso. Estamos acá esperando el pique, no ha salido nada todavía. Pero bueno, ahora a disfrutar. Vamos a comer unas bogas fritas, pancito, chau. Está riquísima la boga. No sé si porque estamos acá, pero está rica, está rica. Sí. Falta un poco más de pique, Pepe. Pero bueno, hay que conformarse. Un poco, poquito. Por lo menos para comer ahí. Eso es lo bueno. Sí. Muy bien. En algún momento vamos a encontrar el lugar con gusto. Sí, ya va a haber algún lugar para pescar y que sea efectivo. Bueno. Así que bueno gente, a comer bogas fritas. Boga. Y a esperar el pique. Y a esperar el pique. Esperar el pique. Bueno gente. Ya casi estamos que nos vamos. La verdad que muy floja la pesca. Raro en este lugar, pero bueno. No sé por qué será. Estamos pensando que por ahí está abajo y la luna también que nos ayuda. Son esas dos opciones. Pero bueno. Vinimos a ver si salía algo otra vez. Salieron las dos boguitas. Así que bueno. Ahora noto que vamos a estar juntando las cosas y nos vamos a estar yendo. Mansor más. Poco pique, pero van a venir días mejor. Así que bueno gente. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.